Para conocer el desarrollo turístico de la región norte del país, estudiantes de la carrera de administración turística y hotelera de UCC visitaron recientemente el departamento de Matagalpa. La iglesia San Pedro en Ciudad Arío fue el primer sitio que los estudiantes de turismo visitaron durante la gira. Esta iglesia tiene 200 años de antigüedad y es un símbolo muy representativo de esta ciudad. A dos cuadras de la iglesia San Pedro se encuentra el Museo Casacuna Rubén Darío. Esta es la casa en la que Doña Rosa Sarmiento, madre de Rubén Darío, dio a luz al ilustre poeta. En esta casa estuvieron 40 días. En 1949 esta propiedad fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Histórico. En el museo encontramos utensilios domésticos del siglo XIX, muebles de la época, una réplica del traje de embajador de Rubén Darío, el retrato de Doña Rosa Sarmiento y la carreta en la que Darío llegó a Metapa. La casa se ha restaurado y se ha conservado como tal, tiene la misma estructura, no se puede tocar, ¿verdad? Se han usado igual las paredes de taquesal, si la restauran las paredes de taquesal igual no se puede cambiar con la misma estructura original de su época. El museo cuenta con un anfiteatro con capacidad para 500 personas, donde cada año se realiza el concurso de las musas darianas. Durante la visita, Helen Cardoza, estudiante de turismo de UCC, declamó para sus compañeros el poema Oda a Roosevelt. Es con voz de la Biblia o versos de Walt Whitman, que había que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y cuatro de la Unión. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla a España. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres sábio, te opones a Tolstóis. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro en Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. ¿Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala el porvenir pones? No. Después de Ciudad Arío, los estudiantes visitaron el Centro Turístico Rural Comunitario San Ramón, un lugar tranquilo y acogedor, perfecto para personas que deseen hacer turismo de montaña. El Centro Turístico es un lugar dedicado a rescatar mariposas, ranas y flores. Cuenta con un vivero de orquídeas, donde han sido sembradas 48 variedades de esta, un criadero de ranas con 3 especies y un criadero de mariposas con 28 especies. El lugar posee una pequeña laguna. El turismo de San Ramón es un turismo diferente, porque el turismo en San Ramón tiene una cara humana. Llega a personas, precisamente por el tipo de turismo que se desarrolla, que es el rural comunitario, toca a las comunidades que en otras oportunidades solamente vivían de lo que son la siembra, de lo que es la parte agrícola. El municipio de San Ramón es un municipio agrícola y ahora se ha venido a diversificar y puede representar otro ingreso para las familias que viven en este municipio. Y eso es realmente una gran oportunidad para que ellos puedan sustentarse. Es una gran oportunidad para que ellos puedan desarrollarse en su economía. Para los estudiantes de turismo, la visita representó una oportunidad de conocer el potencial turístico de la zona norte del país. Bueno, la gira en especial en realidad sí me ha gustado ahorita en el principio, porque estamos en la ciudad de Matagalpa y yo nunca había conocido, nunca había venido y solo he escuchado y escuchar y leer sobre la ciudad de Matagalpa, la ciudad de Arío, San Ramón, no es lo mismo que venir a verlo. Me siento feliz porque ando conociendo otros departamentos, ando conociendo sobre la naturaleza de acá en Matagalpa. Esta gira pues para mí me ha parecido muy excelente, muy provechosa, pues he sentido que aprendí un poco acerca de las mariposas, lo que es la flora, la fauna, este clima acá. La gira terminó con un encuentro amistoso entre estudiantes suecos y estudiantes de turismo de UCC. Los estudiantes de UCC deleitaron a los invitados con bailes folclóricos de nuestro país. Este encuentro surge primero con una relación que estableció UCC con un organismo que se llama Colibri, que trae grupos de estudiantes de diferentes puntos del mundo y en este caso son estudiantes de turismo, ellos se acercaron a UCC, establecimos una relación y coincidimos en organizar este encuentro para qué? Sí, presentar un poquito de danza, música, gastronomía, artesanía, de igual manera como lo hacen los estudiantes de Nicaragua, lo van a hacer los estudiantes de Suecia. Para los estudiantes suecos, este encuentro sirve para conocer nuevas culturas. Bueno, sobre todo yo pienso que es tan importante porque que es posible tener un encuentro a pesar de límites nacionales o de culturas, es como algo importante en un mundo intranquilo que nosotros podemos encontrar aquí de Suecia y aquí de Nicaragua. Es así, es bueno hacer nuevos contactos, es así. Para UCC les informó John Moliner.